Santa Sede. Culto divino pide no usar folletos o fotocopias en sustitución de los libros litúrgicos. La congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos ha publicado una nota con indicaciones para la celebración del domingo de la palabra de Dios. En la misma se indica que es inadecuado recurrir a folletos, fotocopias o subsidios en sustitución de los libros litúrgicos. De la nota destaca el punto 8 que dice Los libros que contienen los textos de la Sagrada Escritura suscitan en quienes los escuchan la veneración por el misterio de Dios que habla a su pueblo. Por eso se ha de cuidar su aspecto material y su buen uso. Es inadecuado recurrir a folletos, fotocopias o subsidios en sustitución de los libros litúrgicos. También advierte contra el abuso litúrgico consistente en suprimir o cambiar las lecturas indicadas para la misa. Gracias por ver el video.